Es el nieto de corazón Y dije que solamente iba a atenderlo unos minutos Así que creo que debe de irse Sé que está pensando que soy una grosera Pero no es conveniente que me visiten en mi casa hombres solos Solteros Cuida mucho su recupación Por supuesto ¿Le parece mal? No, al contrario Lo prefiero porque algún día puede usted llegar a ser mi esposa Entiéndeme, no sé de qué hablas, inocencia Con toda franqueza, Renato ¿En qué lío de faldas anda usted metido? Yo Angélica ya lo sabe todo Se lo han dicho y quiere divorciarse ¿Pero qué le han dicho? Que usted la engaña con una mujer de por aquí De las del campo Pero, pero es posible Hasta le han mandado anónimos Y parece que ya todo mundo lo sabe En San Martín de la Costa Inocencia Te juro por mi hijo Que no tengo nada que ver con ninguna mujer Bueno Tengo entendido que usted ha cambiado mucho con Angélica ¡Estás delirando! ¡No insistas en que estoy loca! Pero no me conoces lo suficiente para pensar que yo a pesar de todo No soy capaz de engañarte ¿No crees que me diste razón suficiente para separarme de ti? ¿Eh? Y sin embargo no lo he hecho Claro Te es más fácil divertirte por otro lado y seguir viviendo aquí ¡Eres tú! ¡No sigamos discutiendo Angélica! ¡Y vete a que te examine un médico! ¡Es lo mejor que puedes hacer! Mi venganza contra Sergio será más fuerte Porque él me hizo más daño que nadie Él se burló de mí Él me engañó Él me abandonó Y me la voy a cobrar Ojo por ojo Siento por ti Padre, se trata de los abuelitos de Marimar Estoy segura que el incendio en que murieron no fue accidental Estoy segura que los asesinaron Buenos días Buenos días Señor gobernador, es la señorita Aldama La nueva sociedad es señor Duarte Caramba No sabía que hubiera en el club una socia tan bella y tan elegante Marimar Un costeñita soy No sabía que hubiera en la